...los locos por aquí en el living. Momento de recibir a nuestro primer invitado, lo vamos a hacer con un fuerte aplauso. El es Diego Coronel, el es el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Diego de Cruz. Y nos visita hoy para contarnos todas las obras que se están realizando allí en esta comuna. ¿Cómo estás Diego? Muchas gracias por visitarnos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un placer para nosotros. Bueno, a full. Vienen con muchos proyectos, con algunos que ya están culminados, otros en marcha. Y lo que nos parecía súper interesante y lo que queríamos comentar también en esta nota, que siempre lo hacen con una mirada sustentable y eso está buenísimo. Sí, lo importante es que todo lo que es infraestructura nueva que se aporta al departamento tiene componentes de sustentabilidad como son la panelería solar, dispositivos que permiten el uso de bicicletas públicas para que la gente o los vecinos tengan la posibilidad de trasladarse siempre en bici, usar otros medios de movilidad distintos o alternativos al vehículo. Claro. Justamente hace poco hemos inaugurado lo que es el Parque Mitre, que funciona como una playa de transferencia vehicular en la cual la gente puede dejar su moto, su bicicleta o su auto y hacer uso de lo que es el transporte público, en este caso el Metrotranvía. Como uno de los nexos o de los nexos más importantes, conexión en todo el Gran Mendoza, no solo en Godicruz. Y siguiendo esa línea estamos trabajando y finalizando los trabajos lo que es la parada de independencia, que se encuentra en la calle Alcina de Godicruz, en una parada siguiente a progreso y que con el mismo concepto, que va a tener la posibilidad de generar su propia energía para ser autosuficiente y la posibilidad de que la gente pueda dejar sus vehículos en un lugar seguro. Bueno y además tengo entendido que el estacionamiento de este lugar donde vos vas y dejas tu vehículo arriba del techo, tiene paneles solares, ¿no? Tal cual. Qué bueno. Ese concepto de generar su propia energía para lo que es el autoconsumo es importante para el municipio porque permite justamente que el espacio sea sustentable en todo sentido, permitiendo que la gente pueda dejar sus movilidades tradicionales, como es un auto, pueda usar una movilidad de uso eléctrico que no contamina y también el espacio sea autosuficiente y genere su propia energía y su consumo. Y está bueno también no solo reducir el uso de vehículos por el impacto ambiental que esto tiene, sino también para fomentar la actividad física, ¿no? Sí, mucho más sano. Dejas tu auto y te vas al trabajo en bici, eso está buenísimo, ¿no? ¿Va pensado por ese lado también? Claro, buscamos que a partir también de este proyecto lo que estamos sumando es paradas, estamos mejorando la infraestructura en torno a los parámetros de tranvía y tratamos también de que las mismas se puedan empezar a conectar en bicicleta, generando bicicendas seguras. La clave es que sean seguras, de buena calidad, de buena infraestructura, que le permita a la gente poder circular en bici y que tenga buena conectividad. Tal cual. Y aparte es facilitárselo, ¿no? Porque vos muchas veces querés salir a caminar, querés salir a dar una vueltita en bici, la vía, por dónde ir. No tengo un lugar cómodo para hacerlo y de esta manera como que ya no quedan excusas, ¿no? Y vemos las imágenes, fantástico está quedando. Mirá que fantástico. Ese es el Parque Mitre, ¿verdad? Ese es el Parque Mitre, ¿no? Esas son las imágenes que estamos viendo. Son el Parque Mitre que se ubica muy cerquita de la plaza de Godoy Cruz y a la espalda del club Godoy Cruz justamente. Y como se puede ver en las imágenes, tiene estacionamiento para lo que es bicicleta, tiene estacionamiento para lo que es moto, auto, camioneta y tiene la posibilidad de generar un espacio de carga eléctrica para las movilidades que son eléctricas. Uy, qué bueno. Y aparte mucho espacio recreativo, ¿no? Recreativo, sí. De crecimiento. Este lugar ya está habilitado, ¿no? Está habilitado. Es uno de los proyectos que está concretado. Ese está finalizado al 100%. Perfecto. Y lo que tiene, bueno, lo que hace usted es referencia a lo que es el equipamiento. Es un equipamiento importante para lo que es el uso de niños, de padres, mientras pueden esperar que sus hijos salgan de la escuela o tomen el metrotranvía y generar un espacio cómodo, seguro, para que la gente pueda esperar y compartir también un poco de esparcimiento. Y muchos materiales autosustentables, ¿no? Reciclados en lo que es la construcción de estos espacios. ¿Tengo entendido que parte del piso lo han hecho con neumáticos? Tal cual. Ahí tenemos todo lo que es el piso blando, conocido piso blando que es para el uso de los espacios de los niños. Claro. Tiene aporte de lo que sería un caucho recuperado de lo que son las cubiertas neumáticos, de los neumáticos fuera de uso. Impecable. Estos espacios en algún momento no había nada, ¿no? Eran lotes baldíos. Espacios sin aprovechar. Y esto también está bueno desde el lado de ir... Optimizando los recursos, los espacios. Optimizando los lugares, que vayan creciendo. Qué bueno, sí. Qué bueno que observen eso. Pero cuando Mendoza desarrolla el proyecto del Metrotransmío Urbano, que une las heras con Maipú, generó las paradas, los paradores, los andenes, pero en esa primera etapa no se contempló todo lo que es el entorno. Es por eso que nosotros trabajamos en, digamos, mejorar el entorno para generar condiciones de seguridad, para que estimule o, digamos, la gente pueda acercarse a un lugar seguro, que esté cómodo, que esté tranquilo, y que sepa que ese espacio es un lugar donde también poder realizar, digamos, esparcimiento y llevar a sus hijos y compartir un momento, un lindo momento. Las imágenes que estamos viendo ahora son del andén que se está construyendo actualmente, que está a un 60% de avance, que es el andén de la parada del Parque TIC. El Parque TIC se encuentra entre la parada del Sina del Metrotranvía y la parada 9 de Julio, que es el límite de Boy Cruz con Maipú. ¿Por qué creemos que es importante esa parada? Porque permite conectar a todo el Gran Mendoza con el Parque TIC, que sería donde se radican todas las empresas de innovación tecnológica de Mendoza. Un lugar para que la gente conozca realmente, los chicos puedan hacer prácticas, tanto de nivel primario, secundario, universitario. Tiene un espacio muy interesante, donde trabaja todo el concepto de Infinito por descubrir, donde pueden acercarse a la escuela y pueden conocer también las empresas que hoy en Mendoza están exportando servicios a todo el mundo. Está buenísimo. Y, por ejemplo, en el Parque Mitre, que ya está listo, lo están aprovechando a full los vecinos, ven que se acerca mucha gente, muchos niños. ¿Cómo lo han visto hasta el momento? Y sí, al ser un lugar seguro, se ha vuelto un lugar también masivo, muy popular, sobre todo los viernes, sábado y domingo, donde mucha gente se acerca a disfrutar el parque como una plaza, como un gran pulmón verde, sumado al servicio que tiene que ver con lo que es el transporte urbano. Me encanta. Está apuntando el departamento a ser una ciudad eco-friendly, sustentable, que es súper necesario fijar ese concepto en la sociedad, no solamente por el ambiente, como decía Clarita, sino también la interacción y la salud. Claro, un municipio hace varios años que ya mide todo lo que son las emisiones que se generan en el departamento y tiene una política afianzada con la red argentina de municipios contra el cambio climático argentino, a favor de reducir todos los tipos de emisiones con lo que es movilidad propia municipal. Por eso es que tiene movilidades que son eléctricas y aportamos también a lo que es la inspección de los inspectores ambientales, también tienen movilidad de ese tipo, de carácter eléctrico, que no generan emisiones de combustible fósil. Básicamente, usar energías alternativas, independientemente del combustible tradicional. Está buenísimo. Y quizás no es lo que te compete a vos dentro de lo que haces en la municipalidad, pero tengo entendido que también Godecruz ya tiene como un plan muy ordenado de recolección de residuos para poder reciclar. Sí, nosotros hemos comenzado ya hace un buen tiempo a todo lo que es la clasificación de residuos en origen, que es un desafío que tomamos nosotros a favor de los vecinos para dejar de lado, digamos, todo lo que es residuo diario. La gente toma su tiempo para reciclar lo que es seco. Hablamos de seco cuando hablamos de lo que es vidrio, pet, cartón, papel, y para dejar un día exclusivo, que es el día jueves, para que se recolecta solo residuos secos. Entonces, los vecinos del día jueves tienen que, digamos, todos los residuos que dejan para disposición, para que el recolector los tome, son residuos secos. Y hemos suprimido un día de recolección domiciliaria. Ese día la idea es que la gente reflexione, piense sobre los residuos que genera, y que pueda también, digamos, aportar eso, ese valor agregado que es residuo seco. Ese residuo seco se comercializa por parte de los recuperadores urbanos, que son un grupo, una cooperativa de vecinos que trabaja toda la comercialización de esos productos, que vive de eso, justamente, es su actividad principal. El municipio lo ha asistido con motos-carros, que son las pequeñas motos que tiene el carro atrás, donde ellos pueden clasificar los residuos, y pueden disponer de ellos para comercializarlos. Es un proyecto muy importante, de carácter social, que genera empleo y que hace, recuperamos un poco los residuos que generamos. Y genera conciencia también en la sociedad, en el pueblo de Gómez Cruz, para poder reciclar y aprender estos nuevos conceptos. De a poquito hay que ir educando a la sociedad, porque es el futuro, es lo que se viene, este tipo de obras sustentables. Así que, Diego, ha sido un placer recibirte, que nos comentes esto. Seguimos.